Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos A las arandelas de mi corazón, a las arandelas chiquita, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Traigo esta tuya para que te levantes, traigo esta tuya para que te levantes, esta tuya está caliente, esta tuya está que arte. Esta navidad es no cantar el juá, esta navidad es no cantar el juá, cantar el nuevo ritmo, el nuevo ritmo del ña. Uno, 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 dos, dos, tres, cuando abra la puerta el ña. Lara, 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 Lara En el frío se empalla la gente A las dos de la mañana nos comimos un sopón Y se nos pega un dolor allá por la madrugada A las dos de la mañana nos comimos un sopón Y se nos pega un dolor allá por la madrugada ¡Uah, uah! ¡Uah, uah! El volvori está, el volvori está Y en por la maceta vamos a gozar ¡Ajá, huepa, huepa, huepa! Vamos a gozar ¡Ajá, huepa, huepa, huepa! Ese pobre lechón que murió de repente Con un cabo en la frente y otro en el corazón Lo metieron al horno, lo sacaron caliente Le metieron el diente, le metieron el diente A ese pobre lechón El lechón se coge, se mata y se pela El lechón se coge, se mata y se pela Se pone en la vara y se le da cantelar Se pone en la vara y se le da cantelar La la, la 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 Gracias.